Bienvenidos a Entre Amigos CEDRAM. Mi nombre es Ada Hernández y hoy tenemos el gusto de entrevistar a Fausto Ramírez y a Susana Romo, quienes son fundadores y directores de A la Deriva Teatro, un grupo teatral que se formó en 2008 en Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias, muy agradecidos por estar en este espacio y poder charlar de lo que es nuestro trabajo. Gracias, estamos muy bien, gracias. Pues comenzamos con las preguntas. La pregunta principal, lo que consideramos parteaguas, es ¿cómo se formó a la Deriva Teatro? ¿A partir de qué momento deciden vamos a hacer un grupo a este público? Para este público. Sí, es muy curioso. Susana y yo trabajábamos juntos en otros proyectos en la Universidad de Guadalajara, pero de repente empezamos a tener una inquietud de hacer otro tipo de espectáculos que ya sean propios de la universidad. Hacíamos cosas en representación de una universidad, ¿no? institucionales. Sí. Susana, por ahí, se encuentra un día con un texto de... No, se encuentra con la necesidad de decir algo sobre los derechos de los niños. Ok. Así, tal cual. O sea... Sí. Pues va, eso fue hace más de 15 años. Entonces, de repente, este, me lo comentan, empezamos a hacer, se consigue por ahí un apoyo de esos de viejo Fonca, que ya no existe, este, individual, donde Susana va desarrollando, va tallereando todo el año, fue a tomar talleres todo el año, fue a recibir, a dialogar con maestros, y sale un espectáculo, se llamaba Derechos Izquierdos. Derechos de un... Y lo que hicimos es un espectáculo sobre los derechos de los niños, dirigidos a niños cuyos derechos son respetados, ¿no? O sea, clase urbana, pues, o sea, de repente, y causaba mucho impacto. Yo me acuerdo que en ese entonces a mí me empezó a tocar viajar mucho, y yo ya no iba a las funciones, o sea, de repente, me hablaba la productora, me hablaba Susana ya, porque al final había un diálogo, pero ese embrión fue el punto de partida de decir, queremos hablar de un teatro para niños que les hable de frente, que les hable de lo que les interesa, y sobre todo, que no intente engañarlos. Y entonces empezamos a hacer cosas, ¿no? Empezamos a hacer nuestros ejercicios, todo esto, y por ahí del 2008, de repente, nos llega a nuestro trabajo fundador en la primera versión del Romeo y Julieta para niños, con tres actores. Nos fue, este... Es malo que un teatrero diga, nos fue muy bien, porque en realidad hablamos de los ensayos, de los ensayos nos la pasamos súper bien. O sea, poníamos música de los Beatles tocados por los Xochimilcas, y Romeo bailando a los Xochimilcas, porque Julieta le dio un beso, o sea, entonces, de repente, eso era... Al final, el proyecto de Romeo y Julieta para niños, con Susana, el que hacía al amigo Mercucio, el mejor amigo de Romeo, y a Julieta, o sea, porque eran tres actores, o sea, este... Viajó por muchísimos estados en la República, viajó a Los Ángeles en dos ocasiones, nos encontramos con un centro Shakespeare en Los Ángeles que se dedica a estudiar a Shakespeare en comunidades hispanas, donde hay conflictos, aparte. O sea, no es que así como, oh, claro, los académicos. Sí hay un fuerte rigor académico, pero lo que quieren es encontrar... Entonces, nos llevaron a dar, en el condado de Los Ángeles, o sea, nos llevó el centro Shakespeare, LA, nos llevó, pero en realidad nos llevó el sheriff, no sé cómo se diga, pues, o sea, el jefe de la policía nos llevó, y nos llevaron a zonas conflictivas, donde hay conflictos entre hispanos y afroamericanos, por ejemplo, o hispanos y coreanos, o coreanos y todo. Entonces, y era muy, muy, muy conmovedor, porque de repente veíamos a los niños afroamericanos que se escuchaban con los latinos, a pedir, ¿qué están diciendo? Porque la obra iba en español. Entonces, la intención era provocar esos acercamientos. Entonces, el teatro sana, y nosotros convencidos de eso, fue nuestro... Entonces, gracias a esa obra, Romiguelita para Niños, en el 2008, decidimos ya fundarnos y dedicarnos en el... en el área, en el nicho, como se diga, al teatro para jóvenes audiencias. Así lo pensamos desde entonces. Y en el camino nos fuimos encontrando muchas experiencias. Decidimos llamarnos a la deriva, como ese barquito, esos barquitos frágiles de papel, que no siguen una sola línea. Y aquí estamos, ¿no? O sea... Sí, y finalmente, ese proyecto de Romiguelita para Niños, junto con el de derechos e izquierdos, nos dio el gran banderazo de salida y nuestra decisión, como te decía hace un momento, o un poquito nomás lo pensé, que es llamarnos a la deriva, como esos barquitos de la niñez, esos barquitos de fragilidad de la niñez que acompañan el agua y no se sujetan. O sea, no podemos decir, vamos a hacer un teatro que los niños... No, o sea, decíamos, pues vamos a ver cómo nos va yendo en las navegaciones. Y ahora el problema es un barquito rojo. Ese fue el gran arranque en el 2008. Qué bonito y qué fuerte el nombre, porque es cierto que a la sociedad de pronto se nos olvida la niñez. O sea, crecemos y queremos como cosas para nosotros adultos, para nosotros pues ya jóvenes y de pronto se nos olvida escucharlos o saber qué quieren ver, qué les gusta a ellos, que ellos se sientan cómodos en un espacio, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo ha sido el proceso de llegar hasta donde están hoy en día enfrentándose justamente a esto, ¿no? A que de pronto la niñez no es escuchada o no es vista. ¿Cómo ha sido el proceso? Pues ha sido un proceso, la verdad, muy enriquecedor, con muchísimos aprendizajes, también muy variado, ¿no? En todos estos años, desde el 2008, que además decidimos, como decía Fausto, dedicarnos a las audiencias jóvenes. En ese tiempo, eso implicaba atender a niños y niñas mayores de seis años era más o menos lo que se entendía por teatro para niños y adolescentes, que también es otro grupo de la población que está completamente invisibilizado, poco entendido, con muchos prejuicios, ¿no? Alrededor de los jóvenes, digamos, a partir de los 12 años que nosotros consideramos adolescentes, ¿no? Hay muchas visiones desde la creación que se basan en prejuicios, ¿no? En creer que a los adolescentes o a los niños, y en este caso, por ejemplo, que ahora ya atendemos también a la primera infancia, pues se entendía en esos años con mayor, digamos, mayor fuerza que el teatro era como una herramienta leccionadora, ¿no? Que el teatro tendría que servir para decirle a los niños o a los jóvenes cómo vivir, qué hacer, qué pensar, qué valores tener, ¿no? Había un fuerte acento durante mucho tiempo en nuestro país y en muchos lugares del mundo donde se tomaba como una herramienta didáctica. Entonces, como decía Fausto, nosotros desde el principio quisimos hacer un teatro diferente que entablara relaciones horizontales en donde se reconocieran las necesidades y los intereses de las edades en particular a las que estábamos trabajando. Y entonces, el proceso pues ha sido eso, ir buscando aprendiendo, acercándonos a especialistas que puedan enriquecer nuestro discurso desde la escena, ¿no? Y nuestro discurso también en cuestión como una postura que tiene que ver, que se entiende como política, ¿no? Tenemos una postura, una perspectiva de infancia que nos permite seguir luchando y aprendiendo. Todo el tiempo aprendemos, o sea, ha sido un proceso que está vivo. Es muy particular el proceso de nuestra compañía porque somos una compañía de repertorio, una compañía con más de 12 integrantes que es muy... Para México regularmente las compañías que tienen mucha gente son las institucionales, las que dependen de una universidad o de una secretaría de cultura, ¿no? De los estados o a nivel nacional. Eso es lo que se entiende por compañía y en nuestro caso, aún siendo una compañía independiente, logramos tener una agrupación en donde hay actores y creativos que estamos todo el tiempo juntos. No todos estamos en las mismas obras, ¿no? Algunos participan en unas, otros en otras, pero somos una compañía de repertorio con una agrupación definida. Esos integrantes no es que estén solo con nosotros, ¿no? Hace poco lo platicaba. Ellos pueden ir y hacer sus proyectos por su lado, ir a enriquecerse, buscar maestros, pero luego regresan y enriquecen y fortalecen al acompañar. Entonces, eso ha sido muy importante. Y eso, defender y visibilizar la importancia de atender de manera respetuosa a los niños y a las niñas y a los jóvenes. Y luego, en esta búsqueda por entablar dispositivos y formas de relacionarnos distintas con las infancias, yo me encuentro con que existe el teatro para bebés, ¿no? Hace seis años yo me doy cuenta, bueno, yo me encuentro, me doy cuenta desde hace, no sé, ¿qué te digo? Ocho o diez años, pero no sabía cómo se hacía. Nosotros pensamos que el teatro que se hace en una comunidad depende de la concepción que se tenga de esos seres humanos, ¿no? O sea, el tipo de teatro que se hace para los niños depende de la concepción que socialmente se tiene de lo que es un niño o una niña. El tipo de teatro que se hace para adolescentes depende de la concepción que se tenga sobre adolescencia. Y el tipo de teatro que se hace para bebés depende de la concepción que tengamos de un bebé. Entonces, curiosamente, en México no existía el teatro para bebés porque la concepción era que no lo necesitaban, que no era necesario, que a los bebés nada más había que cargarlos, cambiarles el pañal y darles de comer. Cuando eso está completamente equivocado. Los primeros años de vida son los más importantes en la vida de un ser humano y entonces necesitan de socializar, se emocionan, tienen una capacidad de contemplar, de emocionarse, igual que cualquier otro ser humano. Entonces, me encuentro con los bebés y desde hace seis años la compañía amplía su trabajo, no solamente a los niños y niñas mayores de seis años, sino a la primera infancia que es de cero a seis años con un acento muy especial que es el grupo de la población que a mí me interesa más, que es de cero a tres años. O sea, nosotros hemos tenido espectadores desde dos meses o tres meses de nacidos, así chiquititos, y trabajando para niños y niñas y seguimos trabajando para adolescentes. entonces, la verdad es que pues hemos ido aprendiendo poco a poco entablando relaciones, trabajando en red, ¿no? Trabajamos en red con muchas compañías a nivel nacional y también a nivel internacional. Pertenecemos a la red latinoamericana de creación escénica para los primeros años y pertenecemos a una asociación a nivel mundial que se llama Small Size, que es talla pequeña, que es para compañías que hacen teatro para bebés en todo el mundo. Entonces, pues eso hemos aprendido a trabajar en red, a trabajar con compañeros especialistas que nos ayuden a enriquecer el discurso y pues ahí vamos. Ha sido complejo porque México es un país que no reconoce a la cultura como prioridad, ¿no? Más bien es como algo que no es prioritario, entonces, pues a veces hemos tenido momentos muy complicados, sobre todo en términos económicos, porque mantener a una compañía ha sido difícil. En algún momento tuvimos un espacio que se llamaba Casa a la Deriva donde era una casa donde ensayábamos, donde era una bodega, una oficina y un pequeño foro. No lo pudimos obtener económicamente, ¿no? Ay, perdón, ahora... Sí, y entonces, bueno, pues tuvimos esa casa, teatro durante algunos años, pero luego pues fue imposible sacarla adelante, como les platicaba, ¿no? por esta cuestión económica totalmente, pero que, bueno, también nos exigió aprender a trabajar, pues sí tenemos una oficina física, ¿no? Pero también a encontrar la manera de ser resilientes, ¿no? Y encontrar la manera de seguir adelante ensayando, trabajando, buscando dónde guardar nuestras escenografías, ¿no? Porque al ser una compañía de repertorio, ¿qué te digo? Nosotros ahorita tenemos cerca de ocho obras en repertorio que están vivas, que si un día nos llaman para presentar una, la podemos presentar, y si no la otra, y si no la otra, y si no la otra, porque somos una compañía de repertorio. Entonces, pues hemos ido aprendiendo poco a poco a salir adelante, ¿no? A tener una figura de productor, tenemos a, de productora en este caso, Katy Jiménez es nuestra productora general de la compañía y ha sido fundamental para poder salir adelante en todo lo que tiene que ver con gestión, con el manejo administrativo, ¿no? Este, es muy difícil, yo siempre pienso que los teatreros vivimos en tres tiempos, ¿no? La gente de teatro en pasado, presente y futuro. Pasado, pues, las facturas cobrando, este, haciendo todos los trámites que tienen que ver con eso, en el presente, dando funciones, dando temporadas, dando talleres, buscando proyectos aquí, allá, a nivel estatal, municipal, nacional e internacional, y luego en el futuro, ¿no? Gestionando recursos, gestionando espacios, gestionando relaciones, gestionando redes, todo eso lo hacemos al mismo tiempo, al mismo tiempo, trabajamos en pasado, en presente y en futuro, entonces, necesitamos tener una, un equipo que fortalezca esas posibilidades, ¿no? y para eso existe la figura del productor y estoy en charlas, fíjate, precisamente con incorporar a una gestora cultural que también nos ayude a organizar todo lo que tiene que ver con la, la compañía como tal. entonces hemos vivido muchos momentos distintos que nos han permitido seguir creciendo. Correcto, y bueno, a partir de todo este proceso que me has comentado, ¿cuál creen o cuál consideran que ha sido el principal reto que han tenido que enfrentar como compañía, como, como grupo teatral al, al dedicarse a este tipo de, de teatro, a este público en específico? Son varios retos, o sea, siempre, siempre aparecen escollos, hay que vencer, hay que, el primer reto este, que, que hacemos la gente que nos dedicamos a, al teatro para niños y niñas es, primero vencer tus propios prejuicios, o sea, las, y quizás ideas que están rezagadas culturalmente en ti era, o sea, antes de nosotros hacer teatro para niños, yo, en lo personal hablo, por ejemplo, yo hacía teatro para, de jóvenes para arriba, no me preguntaba muy bien cuál era mi espectador, no, ahora sí, ahora sí me pregunto claramente, este, hacia dónde voy dirigido, ¿no? Y este, y qué, y qué se puede permitir y qué no se puede permitir, o sea, qué me puedo permitir en la escena y qué no me puedo permitir, qué, dónde, qué, qué me puedo censurar sin querer, entonces, ahí donde ataco las cosas, y digo, no, no, esto tiene que ir así, porque quedamos de hacer un teatro horizontal, que hable así, y lo otro, el otro reto, que es el reto de todo el teatro para niños, es tener una presencia, o sea, cuando nosotros comenzamos, el teatro para niños era lo que Susana comentaba, o sea, un teatro didáctico, un teatro edulcorado, en el mejor de los casos, así, este, tratando de ser el entretenedor de los niños el domingo a las doce del día o a la una de la tarde, o sea, si, bueno, los papás que puedan ahí medio echarse una pestañita, mientras nosotros entretenemos a que los niños, les ponen las cancioncitas, y todo eso, y no es en contra de las cancioncitas, me gustan mucho, este, y del, sino, de que solo sea esa la intención, entonces, eso, eso es en el, entre la gente del teatro y los espectadores, o sea, el uso, el uso cultural del teatro para niños tenía que cambiar en su momento, lo intentamos, había otros luchadores antes que nosotros que intentaron también cambiar el uso cultural del teatro para niños, seguramente seguirá la lucha, pero después de eso nos encontramos, por ejemplo, que, tú no podías con teatro para niños asistir a la muestra nacional, porque no había espacios en los festivales para el teatro para niños, incluso cuando, por alguna razón, llegábamos a estar ahí, la mitad de la población de teatreros no iba a ver las obras porque, bueno, es para niños, o sea, lo consideraban, y lo consideran todavía una, parte menor, incluso hace unos años, dos o tres años, hubo una discusión muy desagradable en redes sobre si los bebés pueden ser espectadores o no, hasta, hasta, hasta un conocido dramaturgo a nivel nacional que ha ganado muchos premios y, 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 y muchas cosas, dijo que los niños solo son un molote de pañales que, que comen y, y cagan, ¿no? O sea, ¿cómo iba a haber? O sea, yo recuerdo que una vez cuando yo llegué a hacer teatro escolar tuve una discusión con un actor que decía son adolescentes, o sea, ¿qué? No tienen derechos, o sea, ya que sean ciudadanos quizás sí, o sea, pensando en esta república teatral que a partir de los dieciocho años quizás podía ser espectador, ¿sí? Entonces, ese reto continúa, ¿eh? O sea, no es que, que ya, Susana tiene una red muy fuerte y muy firme de sus espectadores que son mamás, papás, valientes, que le entran acompañantes de los bebés que están ahí y que le responden a, 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 a sus convocatorias y que van convenciendo a otros. O sea, no es que así como, ah, qué padre. Y también, en el teatro para, para las infancias que, que a mí me toca atender o en el teatro para adolescentes. O sea, hemos tenido, este, yo no quiero decir ni victimizarme censuras, pero pues de repente sí, este, algunos señalamientos decir, oigan, no, este, no, como. Sí, hay muchos, hay muchos prejuicios alrededor de, de, de los niños y de, y de las niñas y de los jóvenes, ¿no? Siempre hay prejuicios y luchar contra eso quizá ha sido, como dice Fausto, el mayor de los retos. Es, pues, de construcción, ¿no? De, de lo que nosotros hacemos como compañía. y también hay otros retos a sumándome a eso, bueno, hay, hay algunos que sería muy largo cuestionar, este, platicar, ¿no? Más bien, no cuestionar, platicar sobre retos que tienen que ver con las propias poéticas o lenguaje escénico, ¿no? Lo que yo he aprendido como directora, lo que he aprendido como actriz, qué es lo que quiero ver en escena, eso es como un, un tipo de retos que tenemos los creadores, ¿no? Luego el otro que tiene que ver con el discurso, que era lo que decía Fausto, pero luego también hay otros que tienen que ver con la cotidianidad, que es dignificar nuestro trabajo y que no solamente somos nosotros como compañía, sino en general el sector cultural no, no tiene una dignificación de su trabajo, vivimos al día sin prestaciones sociales, sin la posibilidad de tener garantizado una, una casa o un auto o, ¿no? Y estudiamos y nos preparamos igual que cualquier otro profesionista, pero yo como te decía hace un momento en este país la cultura no es prioritaria y tampoco para las, no solo para las instituciones, tampoco para la sociedad, entonces dignificar nuestra labor ha sido también una gran lucha, es cansado, no es este desesperante, De pronto se te enferma la hija o se te descompone el coche y no, no, igual que muchos sectores de la población en México, pero creo que el sector cultural en general necesita reconocer, o sea, necesita que se reconozca el valor, por ejemplo, ahora, ¿no? Este, en esta, todo este año, ¿qué hubiera sucedido con, con, con todos nosotros sin, sin la posibilidad de tener música, sin la posibilidad de tener teatro, de tener cine, ¿qué hubiera sido de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional? pues, ni siquiera así, ¿no? Hemos podido lograr que se valore lo que hacemos y, y bueno, los sueldos son muy raquíticos, este, entonces, creo que hay muchos retos, pero en cada, como en cada área, ¿no? Este, hay, hay unos y otros, ¿no? Este, sí, totalmente de acuerdo con ustedes, la verdad, estoy muy satisfecha con, con que ustedes estén haciendo esto para la sociedad, es algo, eh, que yo les agradezco y creo que los que están escuchando también, porque, de hecho, cuando estaba haciendo como la investigación sobre quiénes son ustedes, qué hacen, encontré un pedacito que, sobre como, el, un objetivo o una idea que ustedes plantean, que dice que el teatro no es un fin, sino que es un punto de partida, y a mí me encantó esa idea, o sea, como que me voló la mente por el hecho de que leí un poco de lo, de lo que han hecho, por ejemplo, una obra creo que habla sobre el Alzheimer, este, y, y yo cuando empecé a leer me movió mucho porque recordé mucho a mi abuelito que empezó a tener un poco de demencia senil y, y me hubiera encantado haberlo visto lo mejor en teatro y poder hablar del tema, ¿no? Cuando yo era lo mejor más niña, y así con muchos temas que cuando eres niño, cuando eres adolescente, cuando estás creciendo, no se dialogan o creen que tú no puedes escuchar o tú no tienes la capacidad para, y entonces tener estos espacios como es el teatro es algo súper rico porque, bueno, al menos lo digo desde mi experiencia que cuando he ido al teatro he aprendido muchísimo y es, es un como momento de espejo, ¿no? como de, vinculas lo que has vivido o lo que tienes en tu historia con lo que estás viendo, entonces que desde niño puedas tener estos espacios donde reflexiones, donde concientices, es, es sumamente rico y sumamente grato y qué bonito que lo hagan y qué chingón, ya voy a decir una grosería, pero, pero que lo hagan a pesar de todos estos retos, ¿no? O sea, que no es cualquier cosa, entonces, pues gracias y los admiro y entonces ya ahora una pregunta positiva, este, ¿cuál ha sido de todo, de todo lo que han hecho este, a partir de que inicia la deriva, ¿cuál ha sido su mayor, o qué les ha dado más como alegría, ¿cuál ha sido el proyecto que más les ha gustado, que más satisfechos se han sentido de decir, me siento pleno, estoy haciendo lo que quiero hacer o estoy haciéndolo con este objetivo? Ay, fíjate que, que es una pregunta difícil porque siempre dicen, pues el que estoy haciendo ahorita, o sea, como que el que estamos viviendo en este momento ha sido como el más importante, este, ahorita, pero, pero también se vale como, como hacer como historia y yo te diría que voy a nombrar dos, hemos hecho muchas obras entonces y todas tocando temas como bien lo dices, ¿no? Este, temas sensibles donde la opinión y la reflexión de los niños y niñas está activa, ¿no? Porque hay una idea esta de que los niños no se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, como lo que tú nos cuentas de tu abuelito, como que dicen, no, ellos no se dan cuenta, no, sí se dan cuenta, se dan cuenta y hay que atender esa, de manera sensible, esa necesidad de hablar desde, a lo mejor no decirlo con palabras, pero lo dicen de otra manera y hay que estar siempre ahí, ¿no? Yo te diría que, porque para mí los grupos más vulnerables son los bebés y los adolescentes, ¿no? En los adolescentes nosotros hicimos una obra que se llama Hazme un hijo, falso documental de un suceso imbécil y hormonal de Enrique Olmos que es para adolescentes y que habla sobre el embarazo adolescente. Yo fui mamá no adolescente, pero sí muy joven, este, entonces, para mí era muy importante hablar sobre el embarazo adolescente con jóvenes de secundaria, de prepa, sin, sin enjuiciar a las mamás y a los papás que, que hemos sido, que hemos tenido embarazos no planeados y, y muy jóvenes, ¿no? Me parecía fundamental hablar sobre ese proceso tan fuerte que vivimos las mamás, este, de traer a un bebé y no saber, no saber literalmente qué hacer con él, este, y entonces Enrique escribió esta obra para nosotros y yo creo que, que para, fue, nos fundó en muchos sentidos, nos hizo fuertes como compañía, este, nos llevó a girar a muchos lugares, es una obra que hasta la fecha todavía nos piden y nos piden y nos piden, cumplió más de 200 funciones, este, y fue muy importante para nosotros como compañía y luego, yo te diría dónde está Isabela, que es mi primer proyecto para bebés, que fue hace seis años y que está hecha para mi hija, la más chiquita, que se llama Isabela, porque fue un bebé que buscamos durante muchos años y no llegaba y no llegaba y no llegaba y cuando llega Isabela a nuestra vida, este, pues todo lo cambia y lo transforma para, para, para una maravilla, ¿no? Es muy, muy lindo y entonces, hice esta obra, fue mi primer proyecto para bebés, entonces yo hablaría de esas dos. Sí, ya me ahorro la chamba. Con dirección. Aunque la idea original de hacer una obra sobre el embarazo de las y los adolescentes era de Susana, y juntos fuimos a platicar con el dramaturgo, este, imponíamos la obra y Susana me dijo, pues hay que dirigir a los dos y ya, bueno, y finalmente pasó. Este, tengo muchas favoritas y siempre me, me salen, por ejemplo, ahorita que mencionabas un zapato en el horno, me, me acordé que hace, en estos días de pandemia, no hubo posada familiar, entonces, deciden hacer una carta, intercambios de cartas, ¿no? Y a mí me tocó que una de mis sobrinas me diera una carta. Entonces, ya me acordé de todo lo maravilloso que porté a propaya desde niña. Y me habla de un punto particular, dice, cuando yo fui a ver los zapatos en el horno, regresé, este, hecha un mar de lágrimas, amigas, porque hablaba del abuelo, o sea, de mi padre, que tuvo demencia senil, este, y el, la poética de la maestra Bertel Iriar de encontrar ese momento donde tú sabes que algo está mal en la mente. En la casa es que cuando abres el horno para hacer unas papas al horno, te encuentras un zapato que el abuelo había estado buscando todos los días, dice, mi zapato y mi zapato, que el abuelo me hace. Entonces, a partir de ahí, y de repente, una obra que yo, no es que haya olvidado, sino que, de repente, tenía otras. Entonces, para mí también, junto con estos encuentros con las poéticas que hemos desarrollado, esos momentos cuando los espectadores te dicen, wow, ¿no? Pero, aparte, es súper difícil porque los espectadores no, bueno, en este caso, era mi sobrina, ¿no? O sea, pero yo no sabía todo lo fuerte que había sido para ella que hubiese ido a ver una obra que yo le dediqué a mi padre, el año que muere mi padre, estrenó la obra, ¿no? Este, pues, sí. Y, 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 bueno, hicimos juntos una obra, Susana, en un monólogo llamado Pipi, que cuando lo hicimos, yo lo había visto, el monólogo puesto del maestro Jaime Chabón, y generalmente tengo la norma de, si ya había una obra, ya no la vuelvo a poner porque estoy influenciado, pero un día, Susana lee la obra y me dice, voy a hacer esta obra. Y la hacemos. Yo como actriz, en ese momento, estaba como, y de repente, nos rebasó por mucho, o sea, fuimos a una muestra nacional, con todo lo difícil que es que, y en la muestra nacional fue un trancaso en Campeche, me acuerdo, este, así fue un trancaso, la obra, ahí mismo deciden, y dijimos los trámites necesarios, pero fueron los jurados que deciden los festivales de monólogos y al siguiente año la obra fue por todo México, por 10 estados de la República, encontrándose con miradas de niños, niñas, todo eso, sobre pipí, una obra para niños con complejo de millones, o sea, cuando te haces pipí en la cama. y fue maravilloso, pero aparte chistos, porque yo no fui a esa gira, o sea, a mí no me tocó, excepto en Colima, a mí me tocó quedarme a cuidar a la hija grande, o sea, pues así es, este, el negocio del aguacate, o sea, de repente, pues ni modo, pues sí, así es, pero así todos los días me decían, no hombre, aquí maravilloso, saltillo padrísimo, este, en Mocillo no sabes, en Nuevo Laredo, Tampico, no recuerdo qué parte de Camorlipas fueron, este, y así cada, entonces yo los alcanzo en Colima, y ahí, este, a ver cómo lo hacemos, la función en Colima, este, y padrísimo, y no sé, este, ahorita estoy muy contento con la, con esta de dar un besito, este, por todos los retos que provoquen, que me provoquen, que provocamos ahí, ¿sí? Ok. Pues ahí está, ahí, ahí andará la versión digital, en la sala digital del conjunto, pero, tengo muchas, pues, no sé, hay muchas, la cuestión es que, cuando yo llego al teatro para niños, que antes no hacía, teatro para niños, niñas, y juventudes, es que me encuentro con un montón de satisfacciones, y, y, y armonías, que en el teatro anterior, tenían que ver, ¿sabes qué? Más con mi vanidad, o sea, de gente, ay, qué obra tan quita, dijiste, mi amigo Fausto, ajajaja, qué, qué calderón de la barca tan maravilloso, no, de repente, hoy, en la distancia, me doy cuenta, que aquella época, que yo hacía teatro para adultos, tenía que ver con mi vanidad, quería que me dijeran que era el monito de pastel, quería que me dijeran que era la cereza, y la última coca del desierto, y hoy, y hoy no me importa eso, me importa, que si un día, y si, y lo ignoro también, no me importa, alguien me dice, vi tu obra, y me conmovió hasta las lágrimas, o mis hijos se pasaron dibujando, este, a Romeo y Julieta todas las tardes, porque bailando, las canciones que estaban ahí, este, ya con eso. Sí, pues qué bonito, qué maravilloso debe ser, ¿no? Tener todo esto, que, hacer lo que quieras, y que, y que tener este público, que la gente logre recibirlo así, y bueno, ahorita que mencionabas, mencionabas, perdón, sobre la digitalización, pues justo es la siguiente pregunta, ¿cómo ha sido, pues hacer, o vivir el teatro, en estas circunstancias, de contingencia, de incertidumbre, de estar en casa, ¿cómo ha sido para ustedes, el poder, o el lograr, seguir transmitiendo esto? Difícil, como para todos, ¿no? La gente de teatro, porque nosotros trabajamos, con la presencialidad, ¿no? Decidimos, que nuestro camino, era que las miradas, de los seres humanos, se entrecruzaran, de sentirnos juntos, ¿no? De, por ejemplo, en el teatro para bebés, de tejer tribu, de hacer comunidad, entonces, se vuelve un reto muy grande, tejer tribu, hacer comunidad, a través del espacio virtual, al principio, nos paralizamos un poco, ¿no? Pero eso duró muy poquito, porque nosotros teníamos que, seguir trabajando, o sea, no podíamos parar, es una cosa que, en nuestro caso, no pudimos hacer, o sea, había muchos compromisos, y también un compromiso personal, conseguir atendiendo a los niños, y a las niñas, porque, pues sí, ¿no? O sea, mucha gente de teatro, yo la escuchaba, que decía, pues es que es un momento, para tomarnos una pausa, y para, y me parecía muy válido, y muy importante, respetable, pero las necesidades, de los niños y las niñas, no se toman pausas, o sea, esas siguen ahí, e incluso, mucho más, más fuertes, ¿no? Las crisis de depresión, de ansiedad, la violencia contra los niños, y las niñas de todas las edades, y contra los adolescentes, subió muchísimo, entonces, no, yo no podía parar, y ni Fausto tampoco, la compañía no podía parar, porque necesitábamos encontrar la manera, de atender a esas infancias, aún en la virtualidad, y bueno, pues surgieron varias cosas, ¿no? Este, ya que Fausto ahorita les platiqué, de darle un besito, que es un proyecto, que, que es para niños, mayores de ocho años, niños y niñas mayores de ocho años, y surge Nantli, que es un proyecto mío, La Tierra Espera, que es para niños y niñas, de dieciocho meses a cinco años, este, y que, pues están, en el espacio virtual, ¿no? Nantli, es un espectáculo híbrido, primero, es un video grabado, y luego, es, nos conectamos vía Zoom, en vivo, para seguir jugando, con los niños, y las niñas en casa, pero, yo te quiero platicar, del proyecto, que para mí, fue el más importante, de todo, ha sido el más importante, de todo este tiempo, de COVID, que son las serenatas, nosotros, dirigí un proyecto, que se llama, Kamishibai en tu ventana, serenatas para niños y niñas, que es un proyecto, de ir casa por casa, ventana por ventana, a contar un cuento, con la herramienta japonesa, del Kamishibai, y con música, en vivo, con cantajuegos, entonces, con la concepción, de la serenata, nosotros llegábamos, así, con la guitarra, y con todo, a la ventana, de las familias, salían los niños, a la ventana, cantábamos, jugábamos, y además, les contábamos, una historia, que, ¿no? Que hay una historia, escrita especialmente, para la pandemia, hay otra, que escribí yo, que es sobre la tierra, que está hermanada, con esta de Nantli, y luego, eso lo trabajamos, con la Universidad de Guadalajara, pero luego, la Secretaría de Cultura Jalisco, se suma al proyecto, y ellos, con ellos, hacemos unas serenatas, de la historia, del Teatro de Goyado, y entonces, nos llevamos, a una cantante de ópera, a un violinista, y a una bailarina de ballet, a la ventana, de los niños, entonces, íbamos ventana, por ventana, cantando ópera, bailando ballet, y con el violín, entonces, para mí, ir de ventana en ventana, se volvió lo más importante, me parece que, porque podíamos verlos a los ojos, a través de una ventana, pero, estábamos ahí, ¿no? Mucha gente me preguntaba, oye, pero no, es muy poca gente, es, sí, es muy poca gente, es un proyecto hormiga, pero, no importa, logramos, este, la verdad, cosas bellísimas, con toda la concepción, de las serenatas, entonces, eso es por un lado, y bueno, besito, que te platicará, bueno, sí, digo, Susana, este, hizo una serie de conversaciones, una serie de conversaciones, sobre el tema del teatro para adolescentes, infancias, con especialistas, con creativos, con público, con directores, con dramaturgos, con, o sea, con todos los rincones posibles, que tuvieran que ver, y fueron, así fue, fue como una actividad muy, muy fuerte, que se hizo, este, cuando apenas comenzaron los conversatorios, pues, Susana organizó esa, esa encomienda, esa, esa nave, este, a la que sumaron muchísimas personas, ¿no? Este, y luego, este, yo, a mí me toma la pandemia con una puesta en escena de la obra de Jaime Chavo, dale un besito, ya levantada, yo ya, ya había venido la escenógrafa a ver ensayos, la escenógrafa de la Ciudad de México, Carolina Jiménez, y de repente, y ya sabes, con el rollo de la zanahoria, de la solución, dentro de quince días, pasando Semana Santa, este, Gatell bailando, el noa, noa, para entretenernos a todos, y diciendo, ya, ya va a pasar, ya, no van los malos, no van los malos que se mueren en este día, y ya él, este, y de repente, un día, vemos una obra con Juliana, Isabela, nuestra hija, este, de una maestra, Aracelia Guerrero, este, con una actriz, en su departamento, de manera virtual, en Zoom, yo dije, no, ya, le hablo en la tarde, noche, a los chavos, y les digo, vamos a retomar, los ensayos, vamos a hacer la obra de Zoom, y, tenía la fortuna, que mis dos actores, vivían juntos, viven juntos, desde antes de la pandemia, este, entonces, no había riesgo, de que hay, se van a, sí, claro, y entonces, fueron muchos los arrojos, y de repente, poco a poco, fue variando, porque el problema era, dirigir para la cámara, sin competir con el cine, claro, y hacer teatralidad, sin competir con el teatro, y jugar con la palabra, sin competir con el radio, entonces, fue un laboratorio, bien padre, este, y al final, y que es lo que te digo, o sea, Susana con Natalie, y, 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 el equipo de darle un besito, y los dos, este, eh, tuvieron una salida digital, con Jules Zorea, que de repente, veía ensayos, y le decíamos, esto tiene que salir, y lo tiene que ver, un niño en su casa, compitiendo con, el iPad, que, y contra Netflix, y contra todo, lo hicimos, y luego ya, los aderezos del pastel, y esas cosas, que es el reconocimiento, que nos dan en Argentina, a las dos cosas en escena, para primeras infancias, y para las infancias, en el caso de Dalio, un besito, Natalie, primeras infancias, la semana pasada, hoy, hoy estamos, cacallando huevo en las redes, este, y precisamente, el día mundial, el día internacional, del teatro, para niños, niñas, y jóvenes, de la UNESCO, si, es que se celebra, el día de hoy, 20 de marzo, que yo puse como broma, en mi red, es el día mundial, del streaming, para niños y jóvenes, y totalmente, así, ha sido todo este año, vamos a regresar, a la presencialidad, pero si, fue, yo tuve que vencer, mis prejuicios, me daba mucho miedo, la mara, me daba mucho miedo, el zoom, este, sí, creo que todos, hemos tenido, que enfrentar, este, miedo a la cámara, miedo al micrófono, miedo a estar en casa, no, bueno, no miedo, pero como este, de pronto, como que se pierde, el sentido del espacio, no, era mi espacio, y ahora lo comparto, entonces, sí, es un poco, o mucho complicado, pero pues, qué grato saber, que han logrado, sacar adelante, este tipo de proyectos, que son muy ricos, y qué bueno, que a pesar de la situación, o con esta situación, han seguido, salir adelante, han sabido, perdón, salir adelante, y, ay, pregunta, este, planean seguir con este tipo de proyectos, una vez, en un futuro, o sea, imaginemos un futuro, donde ya podamos abrir nuestra puerta, salir libres, planean seguir con este tipo de, de este tipo de proyectos digitales, o, o qué opinan al respecto de, de esto? Yo creo que, que sí se abre una nueva posibilidad, me parece que no, no suple al teatro, no lo suple, pero sí, es otra cosa, es otra posibilidad, y yo, como lo viví, como dice Fausto, lo vivimos con Juliana, yo he visto obras de teatro, de manera virtual, y me he conmovido muchísimo, he dado talleres, por ejemplo, acabo de dar un taller, este, y había personas de todo el país, y había personas de otros países, tomando el taller, eso, era muy difícil que se lograra, en la, en la sola presencialidad, no? Entonces, por ejemplo, la capacitación, los talleres, y la posibilidad de conocer el trabajo, de, de, de otros, por ejemplo, a mí se me olvidó contarlo, pero Nantli fue seleccionada, para un festival en Finlandia, cuando yo me iba a imaginar, que Nantli se iba a ir a Finlandia, era, en la presencialidad, iba a ser muy difícil, y hubo cierto día, del mes pasado, que Nantli se los pusieron, en centros culturales, para preescolares, en Finlandia, o sea, sabes, o sea, como que ese tipo de cosas, pues era muy difícil, que sucedieran de, de, de esta manera, entonces yo creo, no sé qué Fausto, porque no hemos hablado de eso, pero yo creo, que, que puede existir, no, pero evidentemente, nuestra labor está en la presencialidad, ¿no? Ese es nuestro lugar, yo, yo mañana, que tengo mis primeras funciones presenciales, en más de un año, tuve que ahora, que traducir el lenguaje, que yo tenía, en la, a la cámara, ahora a la presencialidad, fue al revés, ¿no? Por eso me pasé todo, o sea, tengo muchos días, ensayando, y ensayando, y ensayando, porque ellas, mis actrices, ahora tienen que regresar, al contacto presencial, al revés, entonces, me parece, que, que, que como herramienta, debería de seguir, y, nosotros, regresar a lo nuestro, que es el, el, la presencia, pero que, a mí me ha ayudado muchísimo, en muchas cosas, conocer, intercambios, tallerear, ¿no? En la virtualidad. Claro. No, no vamos a renunciar a eso, primero, porque no sabemos bien, con claridad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? pues, la Tiel va a dejar de ser el Noa Noa, ¿no? O sea, no sabemos, o sea, si hay variantes del, 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 de este, del, de este, o sea, eso, no es que no nos corresponda, o sea, no lo digo con desprecio, lo digo, bueno, no sabemos, hay que estar con un ojo al gato, y otro al garabato, o sea, de repente hay que seguir pensando, en el, la presencialidad, o sea, todo lo que hemos explorado, no se puede ir a la, a la, a la basura, o sea, de repente decirle, oye, pues ya es eso, ¿no? O sea, de repente, a mí se me antojaría hacer un, un, este, un, este, no sé, un clásico en eso, pero con actores de varias ciudades, ¿no? O sea, de repente, no sé, de repente, este, pero también el regreso a la presencialidad, nosotros, todo el mundo estaba muy contento de decir, ya, ya, ya venimos, y ya, yo veo a la gente, a nuestro, a nuestra comunidad, que dice, ya, por fin, que abran los teatros, el teatro ya no va a ser igual, ya no puede ser igual, un trancazo de un año, de encierro, no puede tener una humanidad, así como, como, como si hubieras pasado la noche en el torito, porque, ay, me tomé unas copas, de mi papá, y ya sales, y ya, ni modo, que ya, qué pena, salí en el periódico, no, es un trancazo, es un trancazo, yo lo tengo, con Susana, nuestra hija tiene, el 15% de su vida, en pandemia, en cuarentena, esto es, si, si lo aplico a mí, el 15% de mi vida sería, los últimos nueve años, de no ver a mis amigos, de no ir a los lugares que me gustan ir, de no, ir al cine, de, de no, de muchas, de todo lo que nos hemos privado, a lo largo de un año, que nosotros los autos decimos, ay, bueno, no, el trancazo, el regreso no puede ser como, como, este, sacudirte las rodillas, porque te caíste corriendo, y, este, tomarte la ponca, y porque te caíste de centro, no, tiene que, es otra cosa, la teatralidad va a cambiar, no es que incorporemos a las pantallas, a la, a la presencia, sino, incorporemos la, va a haber una cosa de nostalgia muy fuerte, sí, totalmente, en nuestras puestas en escena, porque el público va, va, va a estar con una nostalgia muy fuerte, sí, con una evocación, una melancolía, pero a la vez con una festividad, que no sabemos, o sea, Susana, estuvo haciendo, lo de Natalie, en virtual, las últimas dos semanas, habla con la directora del conjunto, y le dice, no, ya, en la siguiente semana, el siguiente domingo, ya abres a, a la presencialidad, sí, y, y de repente, tiene preventas, que no, que, que, no es que no tuviera, sino, que le batallábamos, que, que, súbele a la promoción, pone por acá, escribe a los papás, todo eso, y ahora, nomás dijo, vamos a la presencialidad, y pum, así, pues qué bueno, pero sí, totalmente, o sea, no puede ser lo mismo, y totalmente, es cierto, que va a haber, va a estar lleno de nostalgia, lleno de, como mucho, mucho, mucho de todo, yo me imagino, que va a ser algo muy fuerte, y muy importante, y pues bueno, ahora sí, ya para cerrar casi, solo nos quedan dos preguntas, la primera, es este, pues va, especialmente dirigida, al público, que, que nos escucha, que nos ve, y es una recomendación, que ustedes nos, bueno, que ustedes quieran hacerle, sobre ser actores, sobre animarse, a romper paradigmas, no sé, unas breves palabras, que ustedes quieran darles, sobre, qué les ha servido, qué les ha funcionado a ustedes, para, para hacer este tipo de, de proyectos, de trabajos. Pues yo les diría, que, que se van a encontrar, en el mejor lugar, que, el teatro, la actuación, es, es el mejor lugar, es un espacio de reconstrucción, es un espacio de encuentro, de aprendizaje, es un espacio, que le da prioridad, a cosas, que regularmente, la sociedad, no le da, y que eso está bien, ¿no? Que es un espacio, donde se vale equivocarse, se vale, este, volver a empezar, muchas veces, donde, nunca está solo, ¿no? Hace poquito, le compartía, a la escuela, de nuestra hija, lo que era el teatro, y yo les decía, cerré como la presentación, son niños de primero, de primero, de primaria, y les decía, en el teatro, nunca estás solo, porque siempre hay que trabajar, en equipo, nosotros no podemos, nunca, hacerlo solitos, necesitamos, de quien nos ayude, con esto, y quien nos ayude, con el vestuario, y quien nos ayude, con el diseño, y los actores, y el otro actor, y quien, este, quien corra la voz, o sea, es una labor, de participación, y colaborativa, entonces, si no quieres, estar solo, perdón, perdón, sí, pues eso, que en el teatro, les compartía, a los compañeros, de Juli, que es mi hija, de primero, de primaria, que en el teatro, nunca estás solo, que en el teatro, es este, una labor de equipo, que lo aprendes a hacer, que es una cosa, que yo aprendí, en el ITESO, creo que una de las cosas, yo estudié, en el ITESO, Ciencias de la Comunicación, y de lo que más recuerdo, es que todo era en equipo, y al principio, uno reniega, reniega mucho, pero la verdad, no sabes, qué enseñanza, tan grande tuve, porque en el teatro, trabajamos de la misma manera, entonces, la verdad, es que, es que nunca estás solo, y el encuentro, con el espectador, es magia, entonces, pues que están, en el lugar, en el lugar correcto, que, que, que seguramente, tendrá altibajos, pero están en el lugar correcto. Sí, finalmente, para los espectadores, y nuestros, eh, internautas, con los que nos están viendo, que no es necesario, ser un actor profesional, o sea, que de repente, puede ser, la tribu, en el seno de tu familia, en el seno de una comunidad, donde tú vas a decir, una historia, este, con ciertos elementos, que evoquen, hablando de eso, eh, esto que, llamamos teatralidad, los teatreros, o sea, que no están lejando, la teatralidad está más bien, fuera del teatro, o sea, que puedes descolocar, la mirada del espectador, de tus, papás, de tus abuelos, de tus primos, y fíjense que pasó esto, y les voy a platicar esta historia, cinco, diez minutos, en realidad, es más, lo hacemos todos los días, cada sábado, de reunión, este, todo, todo eso, ¿no? Excepto en Navidad, porque en Navidad, este, la convocatoria es otra, no sé, como la expectativa, no sé, es saber qué hace el mismo racho, y todo eso, pero en realidad, en las otras reuniones, si nos ponemos y decimos, ay, ¿qué te pasó? Mira, me pasó esto, fui a esto, y de repente, y siempre hay como una cosa ahí, de, ¿qué hacemos nosotros? O sea, de teatralidad, de, de, de usar metáforas, de usar elementos, muchas veces agarramos, a ver tú, y entonces está aquí, pagamos a la sobrina, y, y, diles como, y así, o agarramos una pelota, o una muñeca de nuestros bebés, y así, y todo, ahí lo hacemos, ¿no? Lo hacemos cuando estamos con nuestros hijos. Sí. El teatro es una herramienta de sanación de la comunidad. Totalmente de acuerdo, me encantó. Pues bueno, por último, ahora sí, por último, por último, vamos a hacer una pequeña dinámica, donde, yo les digo una palabra, y ustedes me dicen la primer palabra, que se les venga a la mente, ¿sí? La idea es que no lo piensen tanto, es que fluya, y, este, pues, comenzamos. Sí, igual, si gusta, si gusta, empieza Susana, y luego Fausto, y luego al revés, Fausto y Susana, y así para alternar, este, entonces, bueno, pues, comenzamos. La idea es que sea así como, un juego de ping pong, ¿no? Rapidín. Entonces, pues va, la primer palabra es teatro. Vida. Ah, perdón. Sorry. Pensé que una palabra para ella y una para mí. Ah, ya, ya. Entonces, tu palabra sobre teatro fue? Amor. Arte. Proceso. Visión. México. Me duele. Mi tierra. Libertad. Anhelo. Anhelo. Niñez. Padrísima. Papás. Sociedad. Compleja. Redes. Amor. Teatro. Familias. Muy bien. Bueno, pues, con esto concluimos. Les agradezco mucho el tiempo, el espacio, y no sé si ustedes quieran decir algunas palabras para cerrar, para despedirse. Pues nada más agradecer el espacio de nuevo, este, nos hace mucho bien encontrarnos, esta, esta es una, son nuevas formas de encuentro que, por ejemplo, también valen muchísimo la pena, y agradecer este, esta posibilidad. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Entre Amigos Cedram con Adhernande. Entre Amigos Cedram con Adhernande. Gracias. Gracias.